Venga de paseo Venga de paseo Venga de paseo Tú y yo sabemos que tú quieres un par de pesos Venga de paseo y yo no quiero tu dinero Venga de paseo y yo no quiero tu dinero Cuando se engancha, nadie la baja Le gusta el dinero, la vida cara Tiene cotorra y pila de labia Si te descuida los cuartos los gata Ella convence, es una sicaria A mi me agarro ya, a mi no me engaña Que recoja su ropa y de aquí se me vaya No quiero coro con mujeres malas No me hables mentira que tú vienes de paseo Tú y yo sabemos que tú quieres un par de pesos No me hables mentira que tú vienes de paseo Tú y yo sabemos que tú quieres un par de pesos Venga de paseo y yo no quiero tu dinero Venga de paseo y si quieres me quedo Venga de paseo y si quieres me quedo Me quedo, me quedo, me quedo Venga de paseo y si quieres me quedo Venga de paseo y si quieres me quedo Venga de paseo y si quieres me quedo Papi me quedo Si quieres me quedo Papi me quedo Venga de paseo Si quieres me quedo Me quedo, me quedo Papi me quedo Soy como el azúcar Soy como el azúcar Si quieres me quedo Papi me quedo Soy como el azúcar Soy como el azúcar Soy como el azúcar Si quieres me quedo Papi me quedo Me he quedado, me he quedado Yo sé cómo era su car Yo sé cómo era su car